Bienvenidos a Silao Guanajuato. Dije cuenta que era una técnica arriesgada, que no me alcanzara el tiempo. Todo iba bien hasta que vi que serví los primeros dos cocteles. Tendrán que dejar hoy la línea de taste. Reto Destilados de Agave, este sábado 4 de diciembre a las 9 de la noche por TV4.